Se complica rescate del centro histórico de Iguala por falta de presupuesto, reconoce el alcalde Antonio Jaimes Herrera. Se reúnen Evelyn Salgado y gobernadoras electas con titular de la CEGOB. Destacan que la quinta parte del país estará gobernada por mujeres. Concluye como dato de colaboración con municipios que prestaron equipo hospitalario a la unidad COVID de Iguala. Siguen al alza casos de coronavirus en México. La Secretaría de Salud informó que las muertes por coronavirus se elevaron a 233.047. Hoy podría reincorporarse Marcos Efraín Parra Gómez a la alcaldía del municipio de Taxco de Alarcón. Estas son las noticias de hoy jueves 1 de julio del 2021. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Hola, mi nombre es Jorge Albarrán y el día de hoy estoy aquí para invitarte a que no dejes solos a nuestros amigos de la Cruz Roja. Por favor, coopera con ellos. Ellos siempre estarán disponibles para ti en caso de que algún día los llegues a requerir. Hoy ellos requieren de nuestro apoyo. No dejes de cooperar con la Cruz Roja. El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, informó que por insuficiencia presupuestal del gobierno federal, la obra del Centro Histórico no se ha podido iniciar. Dijo que ellos cumplieron con todo lo que se pidió. La obra se licitó en marzo o abril y se estaría arrancando en julio o agosto, por lo que nuestra administración sería la que iniciaría la remodelación del Centro Histórico. Sin embargo, han surgido contratiempos por la pandemia del coronavirus, entre otros, según lo han informado. Así lo anunció el alcalde. Agregó que lo que nos han dicho es que no hay suficiencia presupuestal. Nosotros dejaremos la obra planeada y proyectada para que en caso de no ser nosotros quienes la iniciemos, esta magna obra la haga el próximo gobierno. Antonio Jaime Serrera recordó que la obra consiste en la intervención del primer cuadro de la ciudad para rescatar su patrimonio arquitectónico y modernizar su imagen con cableado subterráneo y áreas semipeatonales. Incluso se ha propuesto un paso vehicular subterráneo en la avenida Bandera Nacional. Dado que no se ha iniciado dicha obra, se le preguntó al alcalde si hay opción de hacer cambios en el proyecto original, a lo que respondió que no, pues es un proyecto ya licitado y presupuestado. Realizar cualquier cambio generaría un costo mayor no planeado y ya no sería posible subsanarlo. Subrayó también en ese sentido Antonio Jaime Serrera que el proyecto del rescate del Centro Histórico de Iguala tendrá una intervención arquitectónica por parte del gobierno federal a través de la Sedatu que consiste en el rescate del patrimonio arquitectónico del primer cuadro de la ciudad, como ya lo comentamos, así como la modernización de su imagen por medio de los cableados subterráneos y las áreas semipeatonales y que además se autorizó la demolición del Palacio Municipal para construir uno nuevo en ese mismo lugar. En otros temas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con las gobernadoras electas de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Campeche, Laira Sanzores, Colima, Indira Vizcaíno, Guerrero, Evelyn Salgado y Tlaxcala, Lorena Cuellar. En su cuenta de Twitter, la responsable de la política interna del país dijo que juntas atenderán todas las necesidades de la población, pero sin duda tienen la oportunidad de impulsar una agenda de género para fomentar condiciones que erradiquen la discriminación por esta razón. También para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia en contra de las mujeres, promover igualdad de oportunidades con los hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada y la participación igualitaria en la vida cultural, política y económica del país. Olga Sánchez Cordero dijo que se va a hacer la diferencia con gobernadoras firmes, responsables y exitosas. Recordó que por primera vez en la historia democrática de México, la quinta parte del país estará gobernada por mujeres y que hasta hace poco los partidos políticos no estaban ni preparados para tener candidaturas femeninas para las gobernadoras. Hoy han vencido la resistencia, añadió la funcionaria en redes sociales. La dependencia informó que también se invitó a la gobernadora de electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la reunión, pero ella se disculpó por no poder asistir. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, acompañado del secretario de Salud en el municipio, Federico Javier Ortiz Ibarra, dieron por terminado el comodato a través del cual los ayuntamientos de Taxco, Copalillo, Cocula e Excateopan, en un acto solidario con el gobierno de Iguala, facilitaron equipamiento hospitalario para la unidad COVID-19, el cual ya les fue devuelto. Durante un acto protocolario que tuvo lugar en las instalaciones de la unidad COVID-19, Jaime Serrera dio a conocer el informe que se tiene de acuerdo al número de pacientes que se atendieron por la unidad COVID-19 en el municipio, estado e incluso de los Estados Unidos de América. El acto protocolario tuvo presencia del alcalde de Taxco, Marcelo Roberto Gómez Delgado y Julián Castro Santos de Copalillo, así como el secretario general de gobierno de Excateopan de Cuauhtémoc, Emanuel Núñez Quijano, en representación de la alcaldesa Naucelia Castillo Bautista y el secretario municipal de Cocula, Ulises Serrano Crespo, en representación del alcalde Carlos Alberto Duarte Baena. En más información, la Secretaría de Salud informó que las muertes por COVID-19 se elevaron a 233.047 debido al reporte de 244 muertes más. La mayoría de ellas se concentran en la Ciudad de México, que reportó 44.500 fallecimientos hasta el momento. En segundo lugar se encuentra el Estado de México con 28.085 defunciones y Jalisco con 12.579, por el registro de 6.105 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 2.519.269. En el comunicado técnico diario de coronavirus se informó que la curva epidémica en el país aumentó a 17% con el reporte de 38.179 casos activos, de los cuales la mayoría se registran en la Ciudad de México, que acumula 10.975 nuevos contagios. Le sigue Baja California Sur con 2.736 y Tabasco en tercer lugar con 2.563. En otros temas, la minera Media Luna, subsidiaria canadense de Tórex Gold Resources Incorporation, convocó a la segunda edición de Enchulemos Juntos Nuestra Comunidad en el Poblado Nuevo Balsas, con lo cual quedó institucionalizado el programa de mejora y recuperación de espacios públicos que involucra al gobierno municipal en próximas ediciones. El vicepresidente de Tórex Gold en México, Faisal Rodríguez Valenzuela y presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte Baena, encabezaron la jornada de limpieza en la que participaron 300 personas voluntarias, colaboradores de 11 empresas contratistas y trabajadoras de la mina, quienes organizaron las brigadas para intervenir diferentes polígonos del poblado. En su mensaje, el también gerente general de Minera Media Luna, Faisal Rodríguez, agradeció la suma de esfuerzos entre autoridades locales, municipales y la población, representada por las y los integrantes del Comité de Desarrollo Comunitario Participativo de Nuevo Balsas, el CODECOP, al destacar que la alianza fortalece los vínculos que a todos benefician. Asimismo, el presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte, aplaudió que la empresa de capital canadiense mantenga una actividad minera responsable que beneficia a las comunidades y a sus habitantes. Durante la faena fueron inauguradas tres obras de remodelación y una cuarta comenzaron las labores de construcción, cuya inversión suma 3.5 millones de pesos para beneficio de 2.200 familias de Nuevo Balsas. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. Muy bien. No, no, no... ¡Suscríbete! 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 que estará ejerciendo a partir de la toma de protesta que estará desarrollando el 15 de octubre. Lo anterior así lo informó Vicente Bandera Román, activista e integrante del equipo de recepción de la gira que hará la hija del senador de la República, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, actual gobernadora electa de todos los guerrerenses. En entrevista, Bandera Román dijo que el arribo de Evelyn Salgado Pineda está previsto para las 17 horas en el Monumento a la Bandera, donde saludará y agradecerá a todos los morenistas y simpatizantes que en la elección del 6 de junio le dieron su voto. Es un encuentro de agradecimiento a la gente y de decirle que será una gobernadora cercana al pueblo. Ella acude a Iguala a refrender su compromiso con el pueblo de Iguala y a decir que trabajará sin distingos de partidos, colores y credos políticos y que a partir del 15 de octubre será la gobernadora para todos los guerrerenses. Dijo que se trata de un evento con gente de Iguala y municipios aledaños donde hará saber que trabajará para aterrizar la Cuarta Transformación. Ese es el objetivo de decir que en Guerrero está por empezar la transformación que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así lo afirmó Bandera Román. Volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Eunice Monzón García, confirmó que el próximo 15 de julio se recibirá el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, para que presente ante el Pleno su sexto informe de gobierno. Indicó además que al interior de la conferencia se está analizando el desarrollo de las comparecencias de secretarios de despacho con motivo de la glosa. En entrevista, la diputada refirió que las actividades en relación al sexto informe inician el día 5 de julio, día en que el Poder Legislativo recibirá la documentación oficial por parte del Ejecutivo Estatal, representando por el secretario general de Gobierno, misma que se pasará a las y los legisladores integrantes de la 62 legislatura para su análisis. Refirió que en el Congreso del Estado sí hay condiciones para que sea un acto basado en el respeto entre ambos poderes, en el que participarán representantes de cada grupo parlamentario y las representaciones políticas que integran la 62 legislatura. En más noticias, a dos meses de concluir su periodo de tres años, la 62 legislatura del Congreso local sí designará al titular de la Auditoría Superior del Estado. Los legisladores analizan dos posibilidades, ratificar al actual Auditor Alfonso Damián Peralta por otro periodo de siete años o nombrar a uno nuevo. Cabe mencionar que Damián Peralta no está impedido para participar. El actual titular de la ACE fue designado en 2014, impulsado por el entonces exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Hasta el momento tiene siete años al frente del órgano de fiscalización y en caso de ser ratificado acumularía 14 años en total. A dos meses de concluir el periodo constitucional de los actuales diputados, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, confirmó que este proceso no quedará pendiente. En otros asuntos, para mover los indicadores de sanidad y desarrollo en la colonia La Loma Linda, el gobierno municipal de Tepecoacuilco, que encabeza el alcalde Ignacio Campos Zabaleta, realizó el corte del listón inaugural y entrega de obra que consistió en la introducción de drenaje sanitario en la calle Malecón, obra de calidad que forma parte del Plan Municipal de Desarrollo, con la presencia de la síndica procuradora Adoración Ayala Sánchez, del regidor de Obras Públicas Alfredo Abarca Almazán, de Román Ramírez Rojas, director municipal de Obras Públicas, y de los integrantes del comité de dicha obra, así como los beneficiarios. Música 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 Hasta aquí las noticias del día de hoy. Recuerda que estas simbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, sigue utilizando tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. La pandemia, la pandemia de coronavirus sigue entre nosotros. Cuídate y cuídanos a todos. Hasta la próxima. Música Música